Este segmento es patrocinado por Hospital Metropolitano Vivian Pelas, comprometidos con la vida. Muchísimas gracias por continuar con nosotros acá en la revista más alegre de la mañana, la revista de Sol a Sol. Y estoy muy bien acompañada por la doctora Cintia Watson, que viene, en verdad, bien preparada y además bien equipada con diferentes personas que hoy nos acompañan acá. Ya nos acompaña del Centro Odontológico del Hospital Metropolitano Vivian Pelas. Buenos días y bienvenida. Buenos días, Fría. Mucho gusto. Claro que sí. Contame un poquito acerca del Centro Odontológico del Hospital Metropolitano Vivian Pelas. El Centro Odontológico es una clínica dental que forma parte del Hospital Metropolitano. También ofrecemos los que son servicios ambulatorios con odontología especializada. Contamos con las diferentes especialidades y también contamos con tecnología de punta. ¿Cuáles son las diferentes especialidades que uno se puede encontrar dentro del Centro Odontológico? En el Centro Odontológico encontramos todas las especialidades, en este caso, desde odontología pediátrica, odontología general, rehabilitación oral, endodoncia, cirugía maxilofacial. Contamos con todas las especialidades, en especial también ortodoncia. Perfecto. Ahora, es muy importante el tema de la tecnología de punta porque uno va a ponerse de las mejores manos y estamos hablando también de qué tipo de servicio, de qué tipo de aparatos utilizan con las personas. Sí, tenemos tecnología, en este caso, lo que es radiografía digitales, fotografía extraorales e intraorales para tener un mejor diagnóstico. Y, obviamente, una de las cosas bastante importantes que contamos con el servicio de sedación, en este caso, con los pacientes que son muy aprensivos, en el caso de los niños, que es necesario que tengan una sedación consciente en el caso de algún tipo de procedimiento quirúrgico. Entonces, contamos con lo que es personal calificado, en este caso, en estos procedimientos, para que el paciente se sienta seguro. Contamos con una enfermera y con un anestesiólogo acreditado del hospital. Entonces, el paciente puede estar muy bien cuidado y está completamente seguro en este tipo de procedimientos. Claro que sí. Ahora, vos me comentabas que ustedes tienen 24-7. Es decir, a la hora que pase, por ejemplo, que Dios no lo permita, ¿verdad? Cualquier cosa, yo voy a ustedes a la hora que sea. Exactamente. Es algo muy importante porque las clínicas dentales normalmente no ofrecen algún tipo de servicio 24-7. Y esto es muy importante porque ante cualquier emergencia, ya sea en este caso de fracturas dentales, en el caso de los niños, que es muy común que tengan lo que son traumatismos dentales, entonces, el hospital cuenta, o en este caso, la clínica dental, cuenta con servicio 24-7. Ustedes pueden llegar y pueden estar a cualquier hora, ya sea del día o la noche, y con muchísimo gusto nosotros los atendemos. Ahora, ¿cómo hacemos para contactarnos con ustedes? ¿Para realizar, por ejemplo, algún tipo de pregunta? Sí. Nosotros formamos, como dije anteriormente, parte del hospital. Nos pueden llamar al hospital al 2255-6900. La extensión es 86050. Y mirábamos imágenes, ¿verdad? De parte de lo que son las instalaciones. Exactamente. Contamos con tres consultorios dentales. El primer consultorio es un consultorio privado, como te mencionaba anteriormente, donde realizamos los que son los procedimientos de sedación. Y posteriormente también contamos con otros dos consultorios. Es muy importante saber que también contamos con el personal altamente calificado, al igual que contamos con los mejores odontólogos del país. Y algo muy importante, que nosotros somos la única clínica dental en todo el país que somos acreditados por la Joint Commission International. Perfecto. Cintia, ¿algo más que querrás agregar? Bueno, que esperamos. Pueden realizar sus citas al centro odontológico y esperamos pronto estar aquí con ustedes. Aquí tenemos un productor detrás. Sí, sí. Qué bueno. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos hoy y darnos esta información oportuna para todos nosotros. Y me pareció bastante interesante el hecho de 24-7. Sí, es muy importante. Cosas que uno no se imagina. De pronto yo conocí a un amigo que a las 9 de la noche estaba cenando, estaba comiendo alitas picantes, y de la nada, de pronto una muela se le cayó. Y ese momento, y el momento de la histeria, ¿qué hacemos? ¿Dónde llamamos? A esa hora. Exactamente. Es muy importante. Son cosas que nos pasan comúnmente de todos los días y es muy importante que ustedes sepan que nosotros contamos con este tipo de servicios. Así es. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos en este segmento de salud y bienestar del Hospital Metropolitano Vivian Pela. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero ya venimos con mucho más. Este segmento fue patrocinado por Hospital Metropolitano Vivian Pela. Comprometidos con la vida. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.